Hola que tal amigos, que tal amigas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, bienvenidos a Little Inmer, chicos Y estrenamos serie con este gran juego de maravilloso aspecto visual, la verdad Por lo que he visto tiene un aspecto visual impresionante Y bueno, vamos a ver que nos depara, chicos, este título A ver si nos engancha completamente Vale, empezamos aquí, eh chavales, empezamos aquí Así que a ver que nos depara este juego Es una vieja, ¿no? Ah no, calla, parece una geisha, ¿no? Una geisha de esas, hostia Era una pesadilla, chavales Bueno, como bien vemos, de aspecto visual está pulidito, pulidito, eh Está muy bien, eh, la verdad Veamos que está muy bien Vale, me dice algo, como fijar la lata Uh, 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 uh A ver si el ruido y todo cuando me cae el agua en el chubajero, eh Está conseguido, conseguido Vale, con este nos agachamos Con este cogemos algo, yo creo Pone la mano así, por bordopédica Eh, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Hostia, mechero Fijaros en los gráficos, chavales, está realmente bien, eh Está realmente bien hecho, chicos Bueno, la idea principal es traer este juego como serie al canal Grabaré, trataré de grabar dos capítulos Bueno, igual tres a la semana Si me da tiempo Y... nada, espero que os guste, chicos Hasta que nos pasemos el juego Así que, bueno, vale Estiramos de aquí Desde aquí, chicos Aprovecho este punto Que tenemos aquí esta lamparita tan maja Para pediros un grandísimo like por el vídeo, chicos Para que traiga más juegos nuevos al canal Y por aquí nos tenemos que meter agachados Un like, chicos Suscribíos si todavía no lo estáis No dudéis Uy, aquí que oscuro Ah, mechero Ah, estamos en un conducto Vale Estamos en un conducto Y... ah, vale Saltamos con el A Fijaros Nos agachamos otra vez Ahí no podemos ir, eh Pero, madre mía Eh Cuidado, eh ¿Qué cojones es esto? Es un barco, ¿no? Es un barco No, un barco no Esto es escalear de madera ¿Esto qué es? ¿Es un barco? Parece un barco Pero menuda cadena, ¿no? Menuda cadena, chavales No sé qué se atarán ahí Pero vamos Está a nivel de God of War, eh La cadena esa, más o menos Madre mía Vale, continuamos Vamos a poner el mechero Para ver Por lo menos vemos algo Y ojo, ¿eso qué es? Ojo Ojo, ¿qué es eso? Es la muñeca de antes Es nuestras pesadillas ¿Qué cojones hay que hacer con esto? Lo voy a tirar A ver ¿Lo puedo romper? ¿Se puede romper? De puta madre Había que romperlo, yo creo, eh Creo que hay que romperlo, eh Vale, nos vamos a colar por aquí Vamos a apagar el mechero Porque no sabemos lo que hay al otro lado Un sofá con un A las sillas colgando Es que es todo rarísimo, eh Los gráficos están realmente conseguidos, eh Chavales Hostia ¿Qué cojones es eso? Algo había ahí, eh Algo había ¿Hay que esconderse aquí? No, no, no Aquí no hay que esconderse, yo creo Hay que saltar por aquí A ver, esto no lo podemos explorar un poco Esto no lo podemos explorar No lo podemos tirar de los cajones Esto sí ¿Puedo empujarlo? No puedo empujarlo Ni arrastrarlo tampoco ¿Vale? El cubo sí, ¿no? Pero no hay ninguna gotera, ¿no? Ah, el cubo sí No, el cubo tampoco Tampoco puedo, chavales Y esto tampoco poderé, seguro Como se oiese Tampoco puedo Vale Pues nada, vamos a correr un poquito Saltamos aquí Saltamos allá Saltamos al otro lado Eh ¿Aquí qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no se coge? Ahora Ahora se coge Vale, vale, vale Eh Caemos aquí Atención, un tío colgado Un tío colgado con las zapatillas aquí Se las vamos a dejar aquí debajo Para cuando baje, ¿no? Más que nada Para cuando baje Que se las encuentre, ¿no? Cuando baje Que se las encuentre Bueno, pues aquí tenemos una silla Joder, un tío colgado Qué mal rollo, coño Los zapatos Tiene que estar más tieso Obvio En la puerta un ojo, ¿eh? En la puerta hay un ojo Hay que ir por ahí fijo Porque aquí nada Un rollo De papel del baño Se las vamos a dejar aquí también Es una carta Pero no la puedo coger Vale, pues nada La silla La silla la tengo que arrastrar ¿Vale? Eh, aquí Ah, hasta aquí llega Eh A ver Tengo que Exacto Descolgarme Este, qué mal rollo, chavales Qué mal rollo Vamos a chapar aquí Pero vamos Chapamos aquí Como Dios manda Bueno, no voy a poner ni el este Qué mal rollo A ver Como petróleo ¿Qué cojones es esto, chavales? Madre mía ¿Petróleo? No lo pillo, eh No lo pillo, eh ¿Dónde está? Una nevera ¿La verdad hay que subir por aquí? A ver Eh, no Por aquí no se sube, chavales Eh Por aquí sí la Oh Otro Otro chavo Otro Otro gnomo De esos, ¿no? Gnomos Un tío que está Tiene los zapatos en la nevera Qué fuerte Vale Para allá no llegamos Ni queriendo Vamos Con el salto este tan potente Que pego No llegamos ni queriendo Así que suponemos Que será por aquí arriba Chicos Uy, 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 uy Es una babosa, ¿no? Una babosa Una babosa ¿Cómo se llama eso? Una sanguijuela Una sanguijuela Hostia ¿Esos son los enemigos de aquí? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Parecen, ¿no? Viene la por mí Vamos Viene la por mí, eh O sea que mucho ojito Con la Uy, 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 uy Uy, esto está minado Está minado Vale Aquí Qué cojones hay que hacer Eso es de Ah, hostia Creía que era del baño A ver, fijaros Que creía que era del baño Lo del papel Higiénico Eh Pero bueno Que vienen, ¿eh? Que vienen Me tengo que pirar Me tengo que pirar Me tengo que pirar Hay que pasar por aquí, chicos Vale Aquí estamos a salvo ya Eh, eh Se puede tirar de la madera Se puede tirar Hostia, vaya, hostia Nos hemos dado, ¿no? Vaya leche Nos hemos dado Vale Continuamos por aquí Que no se ve un carajo La verdad Eh Otro gnomo Otro gnomo Vale Aquí no hay absolutamente nada Chavales Eh Hostia 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 Eh Me quiere decir Que son Las sanguijuelas Son insta-kill Me estaría diciendo Que son insta-kill Las sanguijuelas Joder Chavales Aquí hay que correr Aquí hay que correr A toda virolla Hostia, hostia Está plagado Está plagado Está plagado Está plagado Está plagado Madre mía Está petado Petado Eh Eh Uff Madre mía Madre mía Eh Una Una Un farolillo Un farolillo Chicos Vamos a subir por aquí Madre mía Madre mía Hostia Que susto Me ha dado El puto gnomo De los cojones Madre mía Chaval Madre mía El juego Tiene tensión Un poco La verdad Un poquito Te tiene tensión El ambiente es sintétrico Los gráficos Están muy guapos La verdad Están súper bien conseguidos Por aquí Donde hay que ir Para allá Hay que subir Sí Hay que subir por aquí Vale Aquí hay una puerta No se puede pasar Aquí sí que se puede pasar Vamos por aquí Ahí se ve luz Hay una manivela Vale Eso será para abrir la puerta Eso será para abrir la puerta A ver Sí, 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 sí La luz Algo abre La ventana Algo abre Algo abre Chavales Se baja Se baja Se baja Se baja Vale Pues hay que correr Toca correr Chavales Toca correr Hostia Menos mal Que hemos podido saltar Uf Me viene muy justo Madre mía Vale Esta chapa La puedo abrir también Otro gnomo de esos Qué susto Cojones Tengo la piel de gallina Chavales Tengo la piel de gallina Ahora mismo Vale Algo nos vamos a encontrar aquí Me huele a mí Que nos vamos a encontrar Algo Qué cojones es eso Qué cojones es eso Hostia Una cárcel, ¿no? Es una cárcel, chavales Es una cárcel Nos tenemos que colar Por las rejas, ¿no? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ya lo creo Es una celda Oh, mira Farolillo De puta madre Vamos a encenderlo Vamos a chocar Farolillo De lujo Uy, la puerta esta Está media abierta, ¿eh? Cuidado Ojo Vale, 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 vale No hay nadie aquí No hay nadie Eh Se ha movido solo el Ojo Que estamos todavía En un barco Vale Hostia Esto está electrificado, ¿eh? Vale Hay que tirar el interruptor Aquí no digo ni del palo Tengo que Hay que coger la caja esta Yo creo Yo creo que sí Lo que no sé es que Eh, 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 eh ¿Qué cojones hay que hacer? ¿Qué cojones hay que hacer? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esto? No se ve nada, cojones Un chile Eh ¿Qué es esto? Ah, ah, vale, vale Ya ha vuelto la luz Hostia, otra puerta Hostia Creo que había que hacer lo del tirón, ¿eh? Me da a mí que había que hacer lo del tirónaco Es un tubo, eh, tubo ganes de esos, ¿no? No, balancines, ¿no? Columpio Columpio Joder Columpio, vale Y aquí Ah, vale Hay un agujero por ahí encima Vale Hostias Y cómo Cómo Y cómo Paso ahora Ahora, ahora, ahora Vale, vale, vale Eh No te caigas No te caigas Vale Vale Hay que tirar de la luz otra vez, chavales Hay que tirar de la luz Vale, tiramos Hay que correr a saco Como el demonio Hay que correr Como el viento Como el viento Vamos Vamos Usain Bolt Usain Bolt A oscuras Usain Bolt Bueno, no he mirado si había nada en esta habitación, ¿eh? Así que ha sido un poco de fallo, ¿eh? No hemos mirado que había o que no había Vale, aquí llegamos a otra zona, ¿eh? Vale, ya ha vuelto la luz Llegamos a otra zona aquí, ¿eh? Atención Atención a dónde cojones Llegamos aquí Estos son camarotes Como celdas, ¿no? Estos son las celdas Vale Vale Hostia, ¿eso qué es? Hostia, vale Parece vigilancia, ¿no? Parece Sí Parece vigilancia Habrá que ver a ver Cuándo podemos avanzar, ¿eh? Eh, 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 eh Pero bueno Pero bueno Joder, he muerto, chavales Madre mía de mi vida Mamma mía Madre mía, chicos Madre mía, chicos Vale, 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 vale Ya le he pillado Ese tío Ese ojo no nos puede ver, ¿eh? Ese ojo no puede vernos O sea, hay que hacerlo de manera Que no nos coja la luz A ver, sí que nada Vamos a inspeccionar A ver Vamos a ver ¿A dónde va? Vale, por aquí Cuando se vaya para allá Nos vamos para allá, ¿eh? Corriendo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Eh, eh, eh Vale Ahí Vale, 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 vale Vale, vale Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Uff Segadita, ¿eh? Muy bien está eso Sí, señor ¿Este no lo puedo rescatar o qué? No puedo rescatarlo Qué putada Ni puedo saltar aquí Ni nada, ¿eh? O sea, que ese no lo puedo rescatar Lo siento Lo siento, amigo mío Pero no puedo rescatarte Vale, me echéito la amparita Sí, señor Guardando Vale Pues subimos por aquí Fíjate el ojo, ¿eh? Da mal rollo, ¿eh? Ahí metálico Joder Da mal rollo de cojones Vale Supongo que habrá que ir por aquí A ver No sé Aquí hay una puerta abierta, ¿eh? Aquí hay Eh, 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 eh ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado, chavales Joder, qué mal rollo Oliver y Benji ¡Eh! ¡Eh, la puerta! La puerta esa se ha abierto, ¿eh? Se ha cerrado, que diga La puerta se ha cerrado, chavales ¿Esto qué es? Una habitación con ojos Como para que mire debajo ¡Eh, otra muñeca! Hostia, hay que dejarla caer, ¿eh? Además, altura, yo creo Vale No sé para qué será, chicos Me lo podéis poner en los comentarios A ver para qué sirven las geishas Esas que recoges ¿Esto qué pasa? A ver si hay una babosa por ahí No me he dado cuenta ¡Oh, fijaros! Vamos dejando las huellas negras, ¿eh? Vamos dejando las huellas negras Vale, pues hay que ir por esa habitación, chicos Así que no sé Vamos por aquí A ver qué nos encontramos, chavales Vale, ¿esto qué es? ¡Eh! Hostia, ¿qué cojones es eso? ¿Esto qué es? ¿El coco o qué es esto? Ahí sí me podéis poner en los comentarios, chicos ¿Qué tipo de pesadilla de monstruo? ¿Qué tipo de monstruo es este? Los brazos tan largos Las piernas ahí Los pies que le salen de las pelotas directamente ¡Madre mía! No sé, pero acojona, ¿eh? Normal, yo soy los chiquillos estos Y vamos, está el tema como para Tontear un poquito, ¿sabes? Está el tema como para tontear un poquito Bueno, continuamos avanzando Vamos a ver Subimos por aquí ¿Podemos subir por aquí? Sí, por aquí Es por aquí, precisamente O sea que... Vale, subimos por aquí Por aquí Por aquí Nos agachamos por allá ¿Eh? Vale, estamos en la tubería otra vez Estamos otra vez en la tubería No es una tubería, es un conducto realmente Pero bueno, a ver qué hay por aquí Vale, caemos Caemos ¿Qué cojones es esto? ¡Hostia! Atención porque creo que Nos estamos yendo de varetas, ¿eh? Creo que tenemos ganas de Como de ir al baño, ¿eh? Tenemos ganas de ir al baño, ¿eh? Es que es un comedor Es un comedor, chavales Uy, 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 uy Nos crujen las tripas Creo que de hambre, ¿eh? Creo que tenemos que ir a comer ahora, ¿eh? Es un niño Es un niño, ¿no? O es un fantasma ¡Eh, amigo! Amigo, ¿no tendrás algo para comer? Ah, mira, mira Me ha tirado un mandrugo Me ha tirado un mandrugo el pan Vale Lo estamos devorando Atención porque lo estamos devorando, ¿eh? Estamos devorándolo completamente Así que nada Continuamos Es por aquí Nuestro amigo, ¿eh? Nuestro amigo Timmy Lo tenemos por aquí Luego podremos salir Uy, 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 uy Ya no sé si vamos a poder salir, ¿eh? Ya no sé Esto que es para esconderse No será para esconderse No, no, no es para esconderse No sé para qué es Vale, continuamos avanzando por aquí Uy, 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 uy Las duchas Eh, eh, eh Vamos a... Eh... Sanguijuelas Sanguijuelas, ¿eh? Ojo que no se han despertado, ¿eh? No sé por qué extraña razón Pero no se han despertado, chicos No sé por qué extraña razón Pero no se han despertado Esto no sé dónde lo tengo que mover Esto no sé dónde lo tengo que mover Lo pongo aquí debajo Esto no está rectificado, manche Hay que buscar otro camino por aquí, ¿eh? Vale, es por aquí seguro Vale, por aquí Por aquí ya no puedo subir Por aquí Vale ¡Eh! Hostia, qué susto Me da, me cago en la hostia Vale Hay algo aquí colgando Que no sé qué cojones Es eso Una jaula también, ¿no? Un grupo de cajas de estas Como esta de aquí, ¿no? ¡Oh, mirad, la embarita! Vamos a guardar Vamos a guardar Que empecemos desde aquí Eh, ¿qué pasa? Qué mate Vale Muy bien Y ahora vamos a... Vamos a saltar allí, ¿no? Saltamos allí Y ahora aquí Ah, ¿subimos por la esta? Hay que subir por esta Muy bien, perfecto Ah, sí, 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 sí Me gustan a mí estos juegos Y plataformeros también, chavales Están muy, muy bien Estos son de última generación Y algunos que son Unas auténticas maravillas La verdad Como este Y seguir más lejos Y habrá que subir por aquí A ver ¿Qué cojones hay ahí, macho? Uf, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Hay que poner la escalera, ¿no? ¿Hay que poner la escalera? ¿O no hay que poner la escalera? No, la escalera no hay que ponerla Hay que subir sin escalera No, nos tenemos que ingeniar Para subir ahí sin escaleras ¿Qué cojones? Si subes solo ¡Eh! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Madre mía Y con los pies descalzos ¡Eh! Madre mía Otra vez me he equivocado de botón Dios santo Vale Continuamos Vamos a subir por aquí A ver si se decide ya Subir por aquí La verdad que sí Ya he subido solo ¿Vale? Esto, esta palanquita Que mueve Algo moverá Esta palanquita ¿Eh? No se puede mover Vale, a ver ¡Hostia, sube eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! Para acá, para acá, para acá Para acá, para acá Funciona así, ¿no? Vale ¡Bum! Hostia, qué golpe ¿Y ahora cómo hay que hacerlo? Ahora si lo mando para allá Ah, si lo mando para allá Si lo mando para allá Tengo que ir corriendo Vale Venga, vamos, vamos ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Madre mía, madre mía Madre mía Vale, ya estamos aquí en el suelo Menos mal Podemos besar tierra Como el papa Vale, y esto Otra puerta esa es eléctrica Así como coño Pasamos aquí ¡Eh! Ah, se pueden sacar Este no sale más Este no sale más Este sí que sale Bueno, y si me subo Y si me subo así Así ya está claro Vale Ya da la luz Haciendo mi mechero Pasamos por aquí Vale, estoy completamente perdido ya Ya no sé qué hay que hacer aquí No sé qué hay que hacer Vamos a poner una lamparita Vamos a prenderla Hay un gnomo de estos aquí Chavales Te hemos ayudado ¿Eh? O sea que Este Aquí hay otro No Vale, esto Esto Creo que es la soga Hay que empujarlo ¿No? Sí, sí, sí Se mueve Se mueve Se mueve Hay que empujarlo ¿Vale? Vale, ahora nosotros ¿Qué hacemos? ¿Nos colgamos ahí? Nos colgamos ahí Bajamos hacia abajo Chicos Vale Esta Esta De hecho El basquero Pese a lo mismo Que la caja esa De acero Macizo Madre mía No creo No creo Pero bueno Nos soltamos Y ahora ¿Qué cojones hay que hacer Aquí? Ahora sí que caen Ahora sí que caen Ahora sí que caen Ahora sí que caen ¿Qué cojones hay que hacer? Hay que pasar Antes de que la luz Antes de que la luz Vale, 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 vale Vale, vale, vale Uf Hemos avanzado Hemos avanzado Pero no me puedo No puedo Hostia Otro ojo de estos Otro ojo Vale, con el carrito Este aquí Está más claro Lo que es la buena Vale Hemos pasado Hemos pasado Cuando se pide Con el carrito Vamos para allá Vale Lo hemos conseguido Si estaba chungo ¿Qué hay que hacer? ¡Eh! Me cago en la leche Por mirar hacia adelante Chicos Por mirar hacia adelante Ha sido eso Vaya tela Joder Vaya tela Tengo que hacer otra vez Lo del Lo del Lo del ojo Joder Esto está chungo Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vale, vale, vale Vale, vale No nos salgamos Si nos sale bien ahora Que es jodido Chavales Es jodido Casi me salgo Vale No te salgas Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto, perfecto Venga, siga el carrito Muy bien Nos vamos Nos vamos Sí señor Nos vamos Vale Cuidado ahora Cuidado, cuidado 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡Mierda! 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 Joder Que subiese a la caja esa Echando hostias Vale, vale, vale Vale, vale Ya Ya lo Ya lo Ya lo voy pillando Ya lo voy pillando Vale Lo intentamos una vez más Chicos No vamos No vamos No vamos No nos da tiempo No nos da tiempo Vale Esperamos que venga el carrito Eh No avances No avances Eh Que nos pilla, eh No avances Que nos pilla, eh Vale Vale Nos subimos al carrito Vale Cuidado, cuidado 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 Vale Venga Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vale Vamos Atención Porque nos tenemos que subir A la caja esa, eh Esa cojonante Uff Que se cierra la puerta Lo veo Uff Menos mal No sé si cerraba la puerta Pero vamos ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué cojones hay que hacer aquí? Madre mía Madre mía Que oscuridad, chavales Que oscuridad Vale Vale Cargando zona Dejamos que cargue, chicos Continuamos aquí Fijaros arriba de la puerta Que hay un ojo, eh Atención Atención que hay un ojo Vamos a salir Seguimos subiendo Claro, si hay que subir aquí, eh La verdad es que los gráficos Están muy, muy bien, eh Por aquí podemos pasar Cuidado, eh Cuidadín, eh Esto lo podemos encender Con el mechero Sí Podemos encenderlo Con el mechero Vale Pero, pero Esto no entiendo yo No entiendo ¿Qué hay que hacer aquí, eh? Vale Abrimos aquí ¿Qué hay que hacer aquí? No podemos pasar por aquí, chavales No podemos pasar Está cerrada la puerta ¿Qué cojones ha sido eso? Vale Vale, por ahí no hemos podido pasar, eh Hay que seguir subiendo, yo creo Hay que seguir subiendo Hay que seguir subiendo Y por aquí Nada, ¿no? Nada Por aquí no podemos subir Continuamos subiendo las escaleras, chavales Vale, vamos a ver Eh, aquí hay que entrar por aquí Está más claro que el agua Lo bueno del juego este Es que es muy, muy intuitivo, eh Uy, 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 uy Claro, los gráficos son tan guapos, eh Los gráficos son tan guapos, la verdad Hostia, estamos en casa del tío ese de los brazos Estamos en casa del tío ese de los brazos Lo que no sé es qué podemos hacer No sé qué podemos hacer Se impulsaría un poco, pero tampoco Ah, bueno, mira, sí Hay que coger la maleta, chavales Estaba cantado Cosa más rara, ¿verdad? Qué decoración más rara, más chunga, más... No sé Qué cojones pasan Qué cojones pasan aquí Chavales Qué cojones pasan Tengo que subir, ¿no? Pues lo que veo Pues tiene hasta correas Ahí va a darte a la cámara, eh Como te descuides Así que mucho ojo, eh Vale, continuamos por aquí arriba Esto me encanta, chavales Que podamos subir aquí Como Pedro por su casa Me encanta, la verdad Esto, ¿qué pasa? No se ve bien, eh No se ve bien Imagino que hay que caer aquí Eh, de aquí No, me he colado Me da a mí que me he colado, eh Vale, vale, vale Ya le he pillado Pero eso es Eso es solo para coger la figura Entiendo Solo es para coger La fucking figura ¿O qué? Porque si es para la figura Solo, madre mía No sirve de la pena, eh O no sé Qué representan esas figuras, chicos Si me lo podéis decir Mierda Ahí no se llega, eh Me he matado Me he matado, chicos Me he matado Me he matado, chicos Aquí dejaremos este primer capítulo Muchas gracias por verme, chicos Muchas gracias por apoyarme Y por seguirme La verdad Dejar un buen like para mí Y nada, chicos Eh, suscribiros si todavía no lo estáis Y nos veremos En el siguiente vídeo Hasta luego